Uno de los más importantes retos del gobierno del presidente Santos fue lograr conectar a la ciudadanía, lograr que todos los ciudadanos tengan internet. Por esa razón, entre el año 2010 y este año, hemos llegado prácticamente a la totalidad de los municipios con una red de fibra óptica. Pero a donde no pudimos llegar, por razones geográficas, estamos instalando una red de alta velocidad con fundamento en microondas. Y además de esto, tomamos la decisión de abrir más de 7.000 centros de conectividad rural, que se llaman hoy Kioscos Vive Digital. En esos Kioscos Vive Digital no solamente hay historias de vida, de trabajo, de aprendizaje, sino lo más importante, de construcción colectiva. En los Kioscos Vive Digital, que son espacios pequeños, con buena conectividad, con buenos equipos, los ciudadanos, por supuesto estudiantes, pero también padres de familia, profesores, tienen la posibilidad de aprender a través del administrador, pero también de conectarse e investigar a través de nuestras redes. Por eso en este programa yo quisiera que me acompañaran a ver las historias de vida, a ver estos avances que en estos centros comunitarios digitales estamos no solamente logrando, sino construyendo. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible, porque lo hacemos con corazón.